Bienvenidos a un nuevo video de... ¡Los Juegos Feos! Hoy vamos a jugar de nuevo a los americhes, porque está muy bueno el juego. Sí, y si se acuerdan... Dentro del perímetro de alta seguridad del edificio Oscorp, en los laboratorios de Norman Osborn, se llevan a cabo investigaciones secretas de tecnologías químicas y genéticas nuevas. Y yo en Minera, en Vida Negra, y yo en Falcon, los dos, iba a cambiar. Y yo solamente en el Falcon. Ahí estamos, vamos. ¿Qué sucedió aquí? El laboratorio está abandonado por favor. ¡Ah, yo quería mancharte y mué! Bueno, vamos a ver atrás, vamos. Mami, ¿vos estás despejando? Yo soy Spider, ahí te pasé. Ahora soy Gold, mami. ¡Ah! ¡Venga, arrancione! ¡Venga, arrancione! ¡No! ¡No! Parece un corte de electricidad. Si encontramos el generador de electricidad, podremos conectarnos nuevamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡T�alk al défini! ¡Vamos, vas arriba! Ahí está, hay un desmedor acá ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Vacá! this place much better than a iron ¡¿Encercate aquí?! ¡Aquí viene acá arriba! ¡Acerca! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chingados! ¡Ninguno me deja salir! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ya está! ¡Mirá eso, Santi! ¡Ahí! Tiene que haber uno parado en tu hogar y otro parado en tu hogar Hay que ir a abrir el rojo Hay que llenar el otro ¿Dónde está el otro? Mirá ¡Ahí está! ¡Vas a ver para ahí! ¡Ahí se abrió! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Cuidado! ¡Salió menos! ¡No oh no,itions! ¡Ahí está! ¡Muy mira esa monja! ¡No! ¿Qué es el papel? ¡Tiro! 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 ¡Bien! ¡Necesito el pase! ¿Qué tal? ¡Tiro! ¡Tiro con una barrompa! ¡Que hubiera barrompa! ¡Tiro con la ropa del país! ¡Tiro con otra mirada! Aquí viene tu amigo ¿Cómo se asustaron por el ruido fuerte? Son los servidores extraterrestres ¡Boo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Está vino! ¡No! ¡Está vino! ¡Vamos a derrotarlo! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! Parece ser la fuente del problema ¡Vale, hey, Juan! ¡Vale! ¡No! ¡Yo no! ¿Vale a acordarte?! ¡Liz ya no! ¡O과 este lladón! ¡Vale a acordarte! ¡En la baja! ¡Ay! ¡Se puede ver en la baja! ¡En la baja! Vamos a tirar, hay que avanzar acá ¡Es un moco eso, muchachos! ¡De un lado! ¡De un lado! ¡A ver si es para ahí! ¡Tienen que tirar al techo! ¡A la! ¡No! ¡En otro momento! ¡Vamos! ¡En otro he parado! ¿A dónde hay que ir? ¡Mirá! ¡Ah! ¡Están tirando de granizo! ¡Están tirando de granizo! ¡Ah! ¡Mirá! 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 De nuevo Tienes que... Spiders tienen que agarrar y subir ya Dale Mirale y jala Mirale y jala Acá arriba Mirale y jala ahí Mirale y jala Acá Siento esto caí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No le puedo No le puedo Vamos a ir Vamos a ir Vamos No le puedo No le puedo Acá ni siquiera es de acá No le puedo No le puedo No le puedo Agarra el lado de la araña Agarra el lado de la araña y mira No tenes un medio y agarra el lado de la araña Mira No, vení que salí, vení al medio Vení al medio, ahora tené el lado de la araña Ahora tené el medio Ya sabes, para una torre de oficinas totalmente legítima Y fuera de sospechas, este lugar es sorprendentemente desagradable Tú lo has dicho Tú lo has dicho Solo sin mí No No, no No Yo era de ser la parte de luchar contra Venom Vamos a revisitarlo No 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 Siempre nos agrada encontrarle Spider-Man Pero que De la araña tan embarañada la que tenemos Y Spider-Man, nuestro rechazador Trajes de algunos amigos para jugar Ah Ah Necocrofí ¡Suscríbete al canal! 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 Medidas de contención de emergencia para búsqueda supersecreta de Silviote activadas. ¡Suscríbete al canal! 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 Sabia que tenia que traer mis flechas antiduente ¡Legolas! ¡Legolas! ¿Puedes con los otros vengadores rastrearlo? Debo lavar los platos, hacer la tarea Explicarle a mi novia porque siempre Siempre la dejo esperando en el café Mi vida es muy dificil Se va de nuevo, nos abandonó Spidey De nuevo Nos abandonó ¿Quién nos quedó muy chulo? El ojo del sol El viejo negra Nivel completado Juego libre desbloqueado Sí Nos despedimos Hasta aquí llegamos